Música Ay, espera un momento. Toma, aunque has tardado mucho. Música Ya estoy en casa. Hola, cariño. Música Música Venga, cariño, abre. No, cariño, tu hermana no viene a cenar. Le han doblado el turno en el hospital. Como no contratan a nadie. Ay, ha hablado de lo de tu padre. Hasta los nueve meses no le dan la cita. Es lo que hay. Ya, hija, ya. Yo no sé qué vamos a hacer. Votar, mamá. Votar a quien quiere cambiar las cosas. Gracias. 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 Gracias.